¡Feliz cumpleaños Beto! Aquí de parte de la familia, de parte de todos tus seres queridos, bueno, te vamos a poner el sombrero Beto, te vamos a despegar un momentito, de copiar la molestia, ahí está, vean los aplazos señores para Beto, arriba, arriba los aplazos, eso es, venga, dice así. Aquí despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció, con mucho cariño Beto, de parte de los hermanos, de la familia, que te quieren con todo el corazón, Beto, una sonrisita, Beto, Beto, una sonrisa, dice. En ida está la mañana, en que vengo a saludarte, eso es, venimos todos con gusto, y placer a felicitarte, a celebrar los 50 de Beto, venga, dice. En el día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautizo, aquí con la familia Beto, te deseamos muchas felicidades. Felicidades, venga, y ya viene amaneciendo, ya la luz, ya la luz, venga, que se escuchen los aplazos, fuerte para el cumpleaños, hoy por ser Beto, tus 50 añitos de corazón, te deseamos muchas felicidades, toda la familia, los amigos, todo, venga chicos, eso es. Y que viva el santo, que le damos las felicidades, todo el mundo, arriba, todos, arriba, y a la cuenta de tres, ya el codito para Beto, dice. Un, dos, tres, felicidades, 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 Beto, hay 150 de Beto, felicidades, felicidades, que tengas sin dicha toda la vida. Venga, venimos todos hasta aquí, para desearte lo mejor, para abrazarte con amor, y saludarte con fervor, recibe nuestra admiración, en esta ofrenda musical, venga, que lleva el coro de los hermanos, cantamos todos, dice. Felicidades, 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 Beto y en tu sangre, en tu cumpleaños, venga, y que se escuchen fuerte, fuerte. Tres, tres, uno, por el cumpleaños, y que viva el santo, que viva el cumpleaños, y que beba, y que beba, bien bebida, así que sírvale un vasito, una copita, porque en esta noche, Beto, brindamos todos, brindamos por ti, salud, salud, Beto. Sírvale una copita al cumpleaños, sírvale una copita al dueño del santo, y acompáñanos con las palmas, chicos, acompáñanos con las palmas, muy bien. Sírvete un trago, Beto, un dinito, una gaseosa, o aquí, ve, tal vez acá, una cervecita, Beto, pero venga, acompáñanos con las palmas, todos, todos, acompáñanos con las palmas, dice, dice. Pa, 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 feliz cumpleaños, Beto, y también a la familia, a la familia Zamora, un próspero 2024, un próspero año nuevo. Venga, chicos, que se escuchen, dice, pa, 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 si se la saben, cansan conmigo, venga, dice así. ¿Para qué? Beto con la copita en mano, arriba la copita, y como lo dice tu familia, Beto, salud por ti, salud contigo, y que Dios se le regale muchas, salud al cumpleaños, échale pa' dentro, Beto, salud, salud, venga, dice. Y que no ves, que más no puedo, si yo nunca, nunca había llorado, eso es, y menos de dolor, si nunca, nunca había tomado, pero hoy todos los presentes, toda la familia, brindaremos por tu día, Beto, venga. ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachar al no saber de ti, que sepan todos que hoy tomé, y que hoy me emborraché, venga, hoy brindamos todos por ti. Venga, los aplausos fuertes para el cumpleañero, venga, fuertes, fuertes los aplausos, muy bien, eso es. Y que viva el santo, que vive el cumpleañero. Ahora vamos a invitar a la esposa, que pase la novia, que pase la novia, la esposa, que pase por aquí, y que le eche un abrazo, échale un abrazo al novio, échale un abrazo a su muñeco, abrázamelo fuerte, hacemos las olitas todos, chicos. Ok, Sara y Beto, como para la foto, con el pequeñín, ok, mirando al frente, chicos, mirando al frente, ok, ah, ok, qué bonito, qué bonito, venga, mirando al frente, chicos, con mucho cariño, Beto. Hoy en tu día, hoy en tu santo, también tus hermanos, otra familia, te cantamos así, venga, que se escuche la palma de todos, dice, pa, 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 muy bien. No, no se me vaya la esposa, le cantamos esto, dice, las horas más lindas, venga, las paso contigo, sí, no quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensar, pero échale un abrazo al cumpleañero, abrácenlo, tú me acostumbraste, qué bonito, a ser como un niño. No quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensar, lo amor, dice, pídeme la luna y te la bajaré, pídeme una estrella y hasta allá miré. Más cerca me diga no te quiero más, porque esa palabra me hace mucho más, pídeme la luna y te la bajaré, pídeme una estrella y hasta allá miré. Más cerca me diga no te quiero más, porque esa palabra me hace mucho más, pídeme la vida y te demostraré, cuánto yo te quise y cuánto te amaré. Tú fuiste que ha sido para mí el amor, regalo más lindo. Venga, los aplausos para el cumpleañero, adiós los aplausos para Beto, muy bien, Beto, feliz cumpleaños. Chicos, tenemos aquí el pastelito, ya llegó, vimos las velas también, vamos a meter las velitas, ¿quién nos trae fuego? ¿Quién nos trae fósforo, leña, soplete, braza, carbón? Porque le cantamos a Beto el cumpleaños feliz. ¡Arriba todo el mundo! Y nos acercamos, chicos, nos acercamos, nos acercamos para cantarle a Beto. Nos acercamos todos un poquito, un poquito más, un poquito más, cerca, eso, un poquito más, muy bien, chicos, ven. Y ahora vamos a prenderle fuego a las velas. ¿Están por ahí las velitas, creo? Sí, ahí está. Vamos a plantar las, Beto, plantamos las velitas, muy bien. Uno, dos, ok, Beto, bueno, prendamos las velitas, Beto. Vamos a meter la vela, todos, pero todos, acompáñenlo con las palmas, todos. Arriba, 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 dice, pa, pa, todos, por acá los sobrinos también, arriba, dice, pa, pa, los hermanos. La mamá también. Ok, señores, lo tenemos listo, lo tenemos listo, a la cuenta de tres. Cantamos todas las familias, fuerte, que se escuche, dice, un, dos, tres. Cumpleaños felices, eso es, te deseamos a ti. Cumpleaños felices, te deseamos a ti. Eso es, y que viva el santo. Los aplausos por los de Beto, feliz cumpleaños. Y es el momento ahora para que el cumpleañero se encomiende a Dios. Hagamos silencio a todos, Beto, es el momento para que te encomiendes a Dios, pidas un deseo. Y cerrando los ojos, apagues las velitas, silencio a todos. Beto, cuando estés listo, apagamos las velas. De manera pausada, para que se puedan tomar las fotitos. Así como dice el mariachi, de manera despacia, cuentando hasta tres, apagaste las velas. Beto, cuando estés listo, venga. Venga, los aplausos. Muy bien, chicos, venga. Bueno, ya lo sabemos todos perfectamente. Pues el cumpleañero, el homenajeado, tiene que ser la primera persona en probar el pastel. Así que viene la mordida, ya el corito de todos que dice, mordida, mordida. Bueno, bueno, venga, venga, los aplausos, venga, los aplausos. Muy bien. Ahora queremos invitar a uno de los presentes aquí, tal vez uno de los hermanos, tal vez uno de los hijos, esposa. Pero queremos invitar a uno de los presentes aquí para que le dedique unas palabritas al cumpleañero. No sé quién puede ser, ustedes saben quién es el que más habla, quién es el más fluido, quién es el menos tímido. ¿Quién será? Hacemos caso aquí a lo que diga el público. ¿Será quién? ¿Quién? Entonces los aplausos para Luz. Muy bien, Luz, por aquí, por favor. Por aquí, Luz. Muy bien, haremos silencio todos. Luz, todos saben el cariño, el amor, el caraprecio hacia tu hermano. Hoy de cumpleaños, así que hacemos silencio. Te escuchamos todos, Luz, venga. Gracias. Muy buena noche con todos. Agradeciendo primeramente a Dios. Estos 50 años han pasado tan rápido. Y estoy muy agradecida que Dios le conceda vida a mi hermano, un hermano de verdad, de corazón. Y por eso lo amamos, Beto, te amamos. Y queríamos compartir contigo esta noche este pequeño ágape. Deseándote todos que Dios te bendiga y te conceda muchos años más. Tienes dos hijos hermosos, una buena familia. Y siempre cuenta con nosotros para apoyarte. En lo que sea. Sobre todo, haces mis oraciones y nuestros corazones. Gracias. Quédense ahí, Luz, quédense ahí. Los demás hermanos también, vengan por aquí. Venga, pásenos los hermanos, pásenos, pásenos los hermanos. Échenle un abrazo y dedicamos esta canción a nuestro querido amigo, hermano, Beto. Venga, dice así, pasen todos. Quédense un abrazo. Nos pegamos, nos pegamos los hermanos. Venga, nos pegamos los hermanos. Y nos acompañan con las palmas. Nos acompañan con las palmas. Todos, arriba. Va. Venga, que se escuchen, que se escuchen. Unido a los hermanos Zamora para cantarle a su hermano Beto hoy de cumpleaños. Allá, que pase mamá también. Si gusta, doña Zoy, la que pase la mamá al lado de su bebé. Dice. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Que en todo camino y jornada estás siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos. Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. Venga, los sobrinos también. Dice. Pa, 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 pa. Los hermanos Zamora, Beto, que cantan así. Venga, aquí los hermanos mamá. Te cantamos todos. Dice. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida. Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquellas palabras de fuerza y de fe que nos has dado. Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Venga. ¿Cómo dice? Tú eres mi hermano del alma y en toda jornada. Sonrisa y abrazo recibo a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. No preciso ni decir todo eso que te digo. Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo. Pero es bueno así sentir. Beto, que eres tú un estororán amigo, hermano. Venga, los aplausos, por favor, fuerte para el cumpleañero. ¡Feliz día, Beto! Y ahora sí, señores, lo sabemos todos. Vamos a bailar con el cumpleañero. Sencillamente, damos una rueda. Señores, vamos a hacer una rueda. La rueda la hacemos todos los cuñados, cuñadas, sobrinos. Y de uno en uno ingresarán a bailar con el cumpleañero. Le vamos a retirar el sombrero ya para que esté más cómodo. Ahí está. Ahora sí. Señores, hacemos una ruedita. Formemos la rueda, por favor. La esposa, que venga a bailar con el novio. Pasele la novia. Hacemos una rueda porque en esta noche de Beto gozamos con cumbia al estilo. Dele Grupo 5. Venga, hagamos una rueda, chicos. Hagamos una ruedita. Y que la rueda gire. Y que la gire rueda, señores. Y que la rueda gire, Trey. Y que la rueda gire. Que la rueda gire, señores. Que la rueda gire. Pero queremos ver a los sobrinos también. ¿Qué pasó con los sobrinos? A ver, todos, todos. La esposa, que baile primero. La esposa, que baile aquí con la esposa. A la esposa, Sarita. Ahí está. Venga. Muy bien. Bailamos todos. Y que se vea, que se escuche la palmita. La palmita de todo. Dice. Y las palmas. Y las palmas. Y las palmas. Que suene, que suene, que suene. Pam, 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 pam. Muy bien. Ahora sí. Dice. Feliz cumpleaños, Beto. Y que viva el santo. Venga, Trey. Viva. Chégalo, chégalo. Dice. A la Valentina, a la Valentina le coge el día. A la Valentina, a la Valentina le coge el día. Por enamorada. Ahí le coge el día. Por enamorada. Ahí le coge el día. Ya, pa'l otro lado. Pa'l otro lado, pa'l otro lado. Pa'l otro lado, ese. Ese. Venga. Así, 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 así. Venga, vamos. Ahí bailamos las hermanas. Venga. Dice. A esa balabaca, a esa balabaca, le metí el cacho. A esa balabaca, a esa balabaca, le metí el cacho. Párale, torito. Y esa balabaca es mansa. Párale, torito. Y esa balabaca es mansa. Sí. Venga, lo baile, Beto. Con alegría. El grupo 5. Oíste, ya, con la cuñada. La cuñada dice... Chavé. Chavé como la vecina que cogiera a prisionera. Será preciso que sepas que de ahora en adelante vas a ser mi compañera. Cantando como cantabas, perdí de entre la manesa. A orillas de un carchuelo, llena el fondo de una arboleta. Ya pa'l otro lado, hermana. Pa'l otro lado. Eso. Dice. No te dejes abresía. No te dejes abresía. Agobiar por la tristeza. No te dejes abresía. Agobiar por la tristeza. O sea, que sobre mi pecho, o sobre tu zarabuela. Yo cuidaré en el que nunca te parte lo que apetezca. Búscate la mamá más pura y la sed y la mamá fresca. Venga. Todo el mundo, todo el mundo, las manos arriba. Arriba las manos de un lado para otro. Todos. De un lado para el otro. Para un lado, para el otro. Y hacemos fuerte, fuerte advisingero. Tres, ura, por veslo. ¡Iji! ¡Iji! De burlarse de mis besos, de mis caricias y mis amores Yo que me abandonase y me dejase con mis dolores Yo que me abandonase y me dejase con mis dolores Yo no sabes querer, ni te gusta traicionar ¿Por qué me dices tus besos y el fuego de tu mirada? Si tú no sabes querer y te gusta adicionar ¿Por qué me dices tus besos y el fuego de tu mirada? Y si tú me gustas, y si tú me quieres, y si tú me adoras Si tú estás sola, y si tú me gustas, y si tú me quieres Y si tú me adoras, si tú estás sola, venga Y que viva el santo, que viva el cumpleaños, muy bien Que eso, ya, ya, se acabó Los aplausos fuertes para ustedes chicos, feliz cumpleaños Beto Y más bien Beto, queremos entregarte un lindo detallito también Aquí es parte de la familia que te quiere, un lindo recuerdo Beto Aquí juntos tus hermanos, con mucho cariño Y venga los aplausos chicos para el dueño del santo Y cantamos la fuerte, la felicidad de todo el mundo Y arriba, que se escuche, que se escuche todo Dice, pa, 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 venga, a la cuenta de tres Un, dos, tres Felicidades, felicidades Felicidades Venga, el corito todo dice Felicidades, felicidades Que tengas dicha toda la vida Aprovechamos la ocasión Todos queremos expresar lo que sentimos hacia ti Y que es cariño de verdad Por ser tu día y que brindarte Con esas copas de licor Que simbolican esta vez Un gran amor, dice Felicidades, felicidades 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 Y hacemos fuerte, tres, una para el cumpleaños Y que viva el santo Que viva el dueño del santo Muy bien Chicos, rápidamente Todos, todos por aquí Para tomaros una fotito con el cumpleaños Una foto de recuerdo Una fotito donde salgamos todos Vengan todos por aquí, por favor Los sobrinos, hermanos, primos, tío, compadres Y unos cuñados Para tomarnos una fotito Venga No hay nadie afuera Para cerrar la puerta Que pasen todos Pasen todos, chicos Pasen todos Todos, todos, chicos Los sobrinos también, ¿ah? Los sobrinos también Los sobrinos también Los sobrinos también ¿Ok? A ver, sobrinos Los que pueden ir abajo Los que pueden agacharse Chicos, mirando al frente Venga Hay que pegarnos un poquito más Hay que pegarnos un poquito más, chicos Muy bien, muchachos Miramos al frente Venga Acá abajo, chicos Abajo, campeón Abajo, abajo Vamos Luz No sale luz Venga, pues bien Nos quedamos Con la esposa y con los hijos Nos quedamos con la esposa y con los hijos La esposa y los hijos Podemos hacer una fotito aquí con el cumpleaños Muy bien Esa ley Por favor Acá despierto Vamos, chicos Muy bien, gracias Los hermanos Los hermanos Hermanos y mamá Hermanos y mamá Los hermanos y la mamá Para la foto Para la foto, para la foto, doña Zoyla Esa, doña Zoyla Zoyla Zoylita No, mira Esa, pequeño Venga Vamos, chicos Muchas gracias Nos quedamos, doña Zoyla Nos quedamos, nos quedamos los mamá Nos quedamos los mamá Una fotito, tres Venga Ahora sí, doña Zoyla Gracias A ver, cuñados Solamente uno, dos No, doña Zoyla Cuñados, cuñados Cuñados Dos, dos, cuñados Ya, una a cada lado, chicos Y uno al frente, muchachos Venga Muchas gracias Y ya los sobrinos Los sobrinos, los sobrinos Sobrinos, sobrinos 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 Sobrina, sobrina, sobrinos Todos los sobrinos Todos los sobrinos A ver, los sobrinos Vamos Venga Vamos, chicos Sí Salen todos Sí Venga Pero Ese es verso Vamos Venga Los aplausos para ustedes, chicos A ver, los sobrinos Ahí ven Una fotito con su pequeño Gracias con todos Chicos Nos hemos comunicado con Luz A Luz Les estaremos enviando el video que hemos grabado También las fotitos que estamos tomando Se los enviaremos a Luz Y a Luz se los compartirá a ustedes Gracias con todos Aquí a la familia Pásenla genial Disfruten de tu cumpleaños Beto, coma mucha torta Y que venga un próspero 2024 Lleno de paz y mucha unión familiar Gracias con todos Y que viva el santo Aventureros hoy Gracias, señores Pásenla genial Pasa bonito tu día, Beto Gracias con todos Buenas noches Permiso Gracias 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 Gracias